Permitir la inclusión social es uno de los ejes de trabajo que el DIF estatal lleva a cabo, lo que ha mejorado la calidad de vida de personas con discapacidad. Se han entregado a través del DIF estatal más de 80 mil apoyos funcionales. Importante también mencionarles y comentarles que todos los municipios de nuestra entidad a través de los DIF municipales cuentan con una camioneta adaptada para mover a las personas que requieren un tratamiento. En el estado hay 103 unidades básicas de rehabilitación que coordinadas con el CRISPR brindan servicios médicos, tanto físicos como sociales. Rebeca Quintanar Barceló, directora del DIF estatal, destacó que si se requieren, se envían especialistas para atender a sus pacientes en sus municipios, de tal forma que durante el 2022 se dieron 239 mil atenciones. Alimentación para nuestras niñas, niños y adolescentes. Nos queda un presupuesto para lo que es apoyos funcionales, proyectos productivos, apoyo a la vivienda y a la comunidad y atender a nuestros centros como Conecali, Medio Camino y también Migrantes. ¿Pero cuánto? Solo para el tema de discapacidad. Tenemos un 20, 30%. ¿Eso en cuánto se traduce? Tenemos como unos 70 millones de pesos. Sobre el supuesto subejercicio durante el 2022, explicó que no hay tal, ya que al terminar el año aparece esa cifra, misma que en marzo está siendo sustentada por el cierre de todos los recursos, por lo que negó que en la dependencia se dejen de aplicar los recursos para lo que son etiquetados. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias.